Libra, bienvenida, bienvenido a esta nueva lectura de las cartas de tarot, una lectura diaria con el tarot Zen, el tarot tiene un mensaje para ti, escúchalo Libra, escúchalo hasta el final, si tú has llegado a este video es por alguna razón, si, no importa que día hayas llegado a este video, hay una razón por la que tú estás aquí y hay un mensaje que debes de escuchar, eso sí, ten en cuenta, ten en cuenta Libra, que no todos los elementos del mensaje van a corresponder con todos, porque es una lectura general, así que quédate con los elementos que más resuenen en tu vida, Libra, 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 yo veo cosas muy interesantes, veo un contrato, veo un contrato de trabajo, o un contrato de matrimonio puede ser, uno de los dos o dos, no sé, no sé tu contexto Libra, pero yo veo un contrato, un contrato que está viniendo hacia ti, un contrato de trabajo, o un contrato de matrimonio, o puede ser un contrato que tú habías esperado mucho tiempo, por lo que tenías muchos sentimientos de espera, de ilusión, sí, para este trabajo y bien este contrato de trabajo, ok, amiga, amigo de Libra, este contrato de trabajo viene, está viniendo en este día o en días muy próximos, ok, no es para todos, pero para algunas personas de Libra, sí, sí, en este contrato, mira otra carta que me habla de contratos, de celebrar contratos, sí, mira qué cartas más lindas, Libra, mira, hay alguien cercano a ti, cerca de, puede ser incluso de tu familia muy cercana, un amigo muy cercano, esta persona te va a apoyar, te va a apoyar en conseguir este trabajo, y se va a lograr, yo veo que es de trabajo, mira, yo veo que es de trabajo, bastos, 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 me hablan de trabajo, va a celebrarse este contrato, Libra, ten fe, escucha mis palabras, ok, ten fe, porque viene este contrato, y es un contrato de trabajo muy interesante, con muchas oportunidades de crecimiento, muchas oportunidades de desarrollo, ok, pero apóyate en esta persona, hay alguien muy cercano a ti, que te puede ayudar a conseguir este trabajo, una persona muy cercana, y estoy hablando de tu círculo muy íntimo, personas que ves una vez al día, una vez a la semana, o como mucho, una vez al mes, es decir, personas que sí están en contacto muy permanente contigo, que, que lectura, que lectura, mi querida amiga, mi querido amigo de Libra, mira, aquí hay un desarrollo, un desarrollo muy grande, un desarrollo muy bueno, un desarrollo en el que vas a perder tus miedos, tus temores, todo se relaciona con trabajo, con dinero, ok, pero antes de continuar, antes de continuar con esta lectura, Libra, quiero invitarte a que me acompañes, martes y viernes hago lecturas de tarot en vivo, y lo único que tienes que hacer, es dejarme en los comentarios, de esa transmisión, tu pregunta, y con mucho gusto, te leo las cartas, totalmente gratis, así que suscríbete al canal, activa las notificaciones, y por favor, a este video, si te está gustando, ponle un pulgar arriba, ponle un like, mira, viene un desarrollo, en estos días, y yo estoy seguro, que se relaciona con esta situación de trabajo, ok, que te va a quitar los miedos, te va a quitar los miedos, va a tranquilizarte muchísimo, yo creo que estabas en una situación un poco compleja, Libra, ya estabas entrando en desesperación, quizás ya estabas desesperada o desesperado, pero mira, ahora viene una etapa de prosperidad para ti, de acuerdo, Libra, escucha, viene una etapa de prosperidad, eso sí, eso sí, y quiero ser muy enfático en esto, con esta etapa de prosperidad, hay que tener la mente muy clara, de acuerdo, tomar buenas decisiones, decisiones, esta carta me habla de tomar buenas decisiones, de la necesidad de tomar buenas decisiones, ok, entonces, mira, cuando vayas a firmar este contrato, una buena decisión es ver que todo esté bien en el contrato, ver que no haya, qué sé yo, renuncias anticipadas, una ronuncia en blanco, que se te consideren todo lo que dice la ley en tu país, sí, cuidado con eso, mucho cuidado con qué haces con tu dinero, de acuerdo, evita inversiones demasiado riesgosas, y a veces algunas inversiones que son ya claramente delictivas, sí, con esto de los Forex, con esto de los NFTs, mucho cuidado con esas cosas, a veces nos encandilamos con esas propuestas, son peligrosas, sí, mira, ten la mente muy clara que viene, viene prosperidad, viene prosperidad, mira, está iniciando algo muy bueno para ti, muy bueno para ti, alguien de tu entorno te va a ayudar, y quiero regalarte esta carta, esta carta del contrato, sí, este sumo sacerdote que me habla de legalidad, de que las cosas marchan como deben marchar, sí, y también quiero regalarte esta carta, esta carta, mira, no tiene una correspondencia en otras barajas de tarot, solo hay en este tarot zen, y es el maestro, sí, y que me habla de crecimiento, de desarrollo, sí, te deseo todo el desarrollo, todo el crecimiento, en bendiciones para ti, amiga, amigo de Libra, muchas bendiciones para ti en este día, en estos próximos días, y quiero invitarte a que veas otros videos sobre tu signo, mi nombre es Julio Aguad, ha sido un gusto leer las cartas de tarot para ti, recuerda, cultiva siempre la inteligencia, la valentía y la bondad, nos vemos pronto, chau.